Dale like, comparte, ayúdanos a ser 10.000 suscriptores. ¿Se deshicieron de la evidencia del departamento? De lo que pudimos. Cuando estábamos por irnos, llegaron dos de la gran sangre. Me hice pasar por un agente de inteligencia. Ese Tony cayó redondito. ¿Y el otro? El otro no sé. No lo reconocí. Debe haber sido el tercer integrante. Dicen que es el más peligroso. ¿Por qué no los mataste? No sé. Fue tan divertido verles la cara de estúpidos. A nosotras también nos pasó lo mismo, ¿no? El tal Mandril nos estaba esperando fuera de la cárcel. No lo matamos porque habían demasiados policías. Pero igual lo dejamos como un imbécil. Tenías que haberle visto la cara. Por suerte, todas estamos bien. Ahora necesitamos que esta nos diga quién es el otro integrante de la gran sangre. Le estamos preguntando. Pero no suelta nada. ¿Nos vas a decir quién es el tercer integrante? Si no quieres hablar por las buenas vas a tener que hablar por las malas. No sabes lo agradecida que estoy porque no quieras contarnos quién es ese integrante. Ahora voy a jugar contigo. Pastelito. Vamos a ver cuánto aguanta sin decir nada. ¿Te provoca contarnos algo? ¿No? Excelente. Chamocadita. ¿No dijo nada? Nada. No puede ser. Inténtalo nuevamente. Si no hablan, mátala. Si no hablan, mátala.